¡Ay! ¡Socorro! ¡Run! Joder Mario, estás hecho un campeón, eh, el día de hoy. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Y muy bien, amigos! ¿Cómo están? ¿Todos sean bienvenidos y bienvenidos a la parte número 42 de Super Mario Galaxy 2 para Wii? Espérame que estoy viendo... Espérame que esto no me está... Pero, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Pero por qué no me está reconociendo los controles, man? A ver, espérame, ¿qué pasa si le quito el nonchoc? Joder. ¡Ah! No me está reconociendo el control, eh. Y eso está de lo más raro. Pero bueno, pues ya. En la parte pasada que fue la número... Espérame que está muy alto el volumen. En la parte pasada que fue la número 41, pues ya saben, no hicimos lo mismo de toda la vida. Estrellas verdes. Y pues en esta ocasión, lo mismo, ¿no? Pero bueno, jugamos con Luigi, si no me equivoco, ¿no? Entonces, pues ahora toca como Mario. ¡Ale, le rápido, Luigi! ¡Que soy el cartero, pues ya, bitch! ¡Querido Mario! Ah, es para Mario. Adiós. Ah, eres un ladrón, Luigi. Ladrón de vidas. Pero bueno, vamos a jugar como Mario. A ver si no me arrepiento de eso. ¡Hasta luego! Y ahora llegamos como Mario. Pero bueno, pues ya saben, ¿no? En la parte pasada hicimos lo de siempre. Estoy... A ver, déjenme ver si me acuerdo de los controles. Porque estoy jugando tanto otros juegos de Mario últimamente. Que igual ya no me acuerdo. Pero bueno, muy bien. Ah, pues ya, ¿no? Ya acabamos el mundo 3. Sí, ya acabamos el mundo 3. Vamos a jugar el mundo 4, ¿no? El cual está lleno de cometas verdes. La primera galaxia, la galaxia es comunal. Así que vamos, Mario. Tú tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo en este momento. ¡Pum, pam, pam! Pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Hoy estamos a 30 de noviembre de 2020. Acabo de grabar la parte 1 de Mario 3D World. Espero que ya la hayan visto. Y bueno, estrella verde 1. ¡Ah, la galaxia es comunal! A ver, ¿ven algo, amigas y amigos? O sea, ni siquiera se escucha, ¿eh? ¡Qué críptico está esto, Nintendo! Joder, qué mega galaxia, ¿eh? A ver. ¿Se alcanza a ver algo? Joder, la cámara en este juego es medio inútil, ¿eh? Ok, está hasta arriba de ese lugar. Para, 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 para. Joder, pero es que esto lo... ¡Ah! ¿Cómo? ¿Demonios, Leo? ¿Para agarrar eso, eh? ¿Se han puesto a pensar? Ahora sí me dejaste perplejo, Nintendo. Con tus estrellas crípticas. ¡Turu, turu, 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 turum! Es que la número 1, ¿cómo se obtiene, oigan? ¡Corre! Ay, ya me están, ya me están corriendo. Es que, a ver. No, es que si tiene que ser es de aquí, ¿eh? Si tiene que ser es de aquí. No se me ocurre de otra. No, es que no, está muy alta. O sea, todavía con Luigi, tal vez, ¿no? Ay, no, no, no. No me hagas esto, Mario. No, 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 no. No, no se puede. ¡Ay! No, 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 espérenme, que estoy haciendo estupideces. ¡Ey! No, esta sí fue una pendejada mía, ¿eh? Pero, ¿cómo demonios obtienes estrella verde, eh? O sea, está muy rara. Y si, en este juego sí tiene la bondad de hacerte empezar en el nivel. Algo que no pasa en Mario 64 y Mario Sunshine. Aunque sí van a ver que voy a estar comparando con Mario Sunshine y Mario 64, ¿no? Porque los he estado jugando últimamente. ¡Eh! No, ¿qué pasó ahí, Mario? Sí, lo sabía. ¿Saben? Y si intento, mejor otra galaxia. Porque ahorita no estoy de buen humor como para intentar hacer esto. A ver, vamos a intentar otra galaxia, ¿no? Porque en serio no... Vamos a intentar otra galaxia, ¿no? Ya en la próxima parte, ¿vale? En la próxima parte ya la consigo total. Pongo si era la que sea. Capaz que esta es tan peor. Bueno. Galletas secretas, joder. ¡Qué fail! Bueno, ya. Galletas secretas. Hagamos como que lo que pasó antes no pasó, ¿no? Ok. Son dos nada más, ¿no? Así que vamos a ver qué pasa. A ver. Esto dice estrella verde 1. Y ya no me pongo a investigar cómo sacarlas, ¿eh? Bueno, esta se ve más accesible. Ah, no. Pensaba que era la estrella. Pero es uno de esos enemigos gordos, coño. Bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, bueno. El nivel pasado me sirvió para... Ay, Luigi, ¿qué haces ahí? Estás muerto. Luigi está muerto, ¿eh? A ver. Bueno, yo... Voy a ser más lento que Luigi, ¿no? Bueno, ya. Ya saben, ¿no? Ay, qué ricas galletas. La galaxia de las galletas, ¿no? Bueno, a ver. ¿Habrá algún camino oculto ahí? Es que, insisto, esto sí me parece claro, ¿no? Ay, Dios mío. Habrá que esperar a que se acabe el efecto. Es que esto solamente se puede hacer una vez, oigan. A ver, aquí. Agarramos este número. ¿Ves? Así sí, Nintendo. ¿175? No sé. No sé si sea la 175 u otra vez. Easy. Así tienen que ser, Nintendo. No como tus cosas crípticas de nivel pasado. Igual y con Luigi sí se saca, ¿no? Pero no sé. 175 estrellas. Perfecto. Y bueno, ya. Ahora, a continuarle, Mario. A moverle. Porque tenemos más estrellas y vamos con un poco de retraso, ¿no? Por culpa de ese nivel feo. Que nadie sabe cómo hacerlo. Muy bien. Y esto dice estría verde. Bueno, me estoy adelantando. Estría verde 2. ¿Se alcanza a ver? No parece, ¿no? ¿Quién sabe? Y como este juego no es HD, pues quién sabe, ¿no? Y sí. Nintendo. ¿Qué es esa grosería de no incluir Mario Galaxy 2 en la colección de Mario 3D All-Stars, eh? Es una completa grosería, eh. Una completa grosería no haber incluido Mario Galaxy 2. Ahorita podríamos estarlo jugando en HD, coño. Pero no. Me tengo que quedar con esta versión de Wii que está toda pixelada. Pero bueno, ya. ¿Algún día Mario Galaxy 1 también se subirá al canal? Es así en su versión de Switch. Es porque por algo la sacaron, ¿no? A ver, ¿alcanza a escuchar algo, amigos? Díganme, ¿no? Coméntenme. Oye, díganme. Sí, Pablo Cuchis. En este minuto veo la estrella verde, ¿no? Y ya, ¿no? Ay, coño, que me caigo. Pero sí, eh. Ay, me caigo. Kirby, no te me acerques. Joder, Kirby. A ver. Vamos a echar un vistazo. Andale, ya la vi. Y ya se me estaba pasando. A ver. ¿De qué forma puedo llegar para... A ver dónde estaba. Ahí, ¿verdad? Se se ve más bien por acá. Tú, tú, tú. No me hagas esto, juego. No me hagas esto de voltearme la cámara. Es esto. Es que... ¿Cómo llego hasta allá? Oigan. Es que está por la medalla de cometa. Ya, ya vi. Ok. Está por la medallita, ¿no? Por el medall... ¡Ey, coño de tu madre! ¡La cámara! Joder, Mario Galaxy. Tú no me hacías esto, eh. Tú no me hacías esto, Mario Galaxy. Eso te lo espero en Mario 64, ¿no? Pero Mario Galaxy son... O sea, se supone que tiene una mejor cámara, ¿no? Joder. O sea... O sea, niéganmelo. Fue culpa de la cámara, ¿eh? Niéguenmelo. ¡Niéguenmelo! Ya ni sé por dónde me tengo que ir. Ok. Es que sí. Tenemos que ir por la medalla de cometa. Pero, pues... Ya ven, ¿no? Por culpa de sus cámaras truchas, pues uno ya no sabe qué hacer aquí. Joder, que me... ¡Ay! ¡Cómete eso, Yoshi! ¡Pero cámetelo! ¡Ay, ay, ay! Joder, a ver, espérenme. Voy a llegar a donde estaba antes para hacer como una... André, espérenme. Sí llego, sí llego. Sí llega, joven. ¡Sí llega! ¡Sí llega! ¡No es cierto! Es que a ver... No puedes confiar en la cámara porque haces las cosas, ¿eh? Joder. 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 Es que a ver, tenemos que... ¡Así! ¡Agramos la estrella número! ¡176! Muy bien. Ya casi llegamos a la 180. Ya acabamos esta galaxia por fin. La de las galletas perturbadoras. ¡Yeah! ¡Muy bien! Vamos, hemos completado esta galaxia. Galaxia. A ver, vamos a guardar trozos en el banco, ¿no? Vamos a ver. Sí se los había mostrado, ¿no? ¡Ah! ¡Hola, soy el tesorero! Muy bien. Entonces vamos a guardar trocitos, ¿no? Para no andar cargando de más. Te conseguí... ¡Ah! Muy bien. Tres. Sí, vamos a hacer un depósito, ¿no? Y sin interés ni nada, ¿eh? Bien hecho. Mira tú. Ya no nos falta mucho para tener el máximo. Ahora es buzo, ¿no? ¡Ah! Vamos a los mares del sur. ¿Qué mares, eh? ¿El sur de dónde? Porque pues el universo no tiene norte, sur, etcétera, ¿no? Bueno, vamos ahora a esta galaxia que se llama Cara y Cruz, ¿no? A ver si la puedo completar. Y a la descomorada les prometo que va a la próxima parte, ¿va? En lo que me investigo cómo hacer esa cosa, ¿no? Bueno, estría verde, uno de Cara y Cruz. Les recuerdo que es la primera vez que juego esto, ¿no? Así que pues bye-bye. Ok. Ok. Se escucha por donde está ese amiguito. ¿Dónde está? O sea, ya. Por aquí no, desde luego. Espérame, quiero haber visto algo, ¿no? Se escucha muy por aquí. No estará arriba del todo. Y aquí no me sale bien el parkour. Se escucha más recio por acá. Se escucha muy recio por aquí. Ándale, ya vi dónde está. Eh, eh, ¿qué pasó ahí? Ya vi dónde está. Ahora la pregunta es, ¿cómo llego hasta allá? O sea, sí, estaba encima donde yo estaba, literalmente. Ahora la pregunta es, ¿cómo demonios la hago para llegar allá? A ver, tal vez tirándome por aquí. Es que mira, ahí está el anillo. Pero pues no, que necesito el anillo. Ándale, creo que ya vi cómo hacerlo. Muy bien, perfecto. Entonces aquí pues no tenía sentido hacer parkour. A ver, entonces Mario, por favor, por lo que más quieras, no la cagues. A ver, lento. Lento, 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 lento. Ya, suéltate. ¡Agraba la estrella número! ¡177! ¡17! Perfecto. Ok. Esto dice estrella verde 2. Supongo que ya tengo que salir de aquí, ¿no? Salir de Latinoamérica. Ok. Bueno, entonces, un speedrun. Si es que se puede hacer eso aquí. Pero por qué no la vi anteriormente, ¿eh? Estaba muy bien oculta. Bueno, ya. Vámonos de aquí. A este juego. Ya les he dicho que este juego es muy bueno, amigos. Sí, este juego me encanta. Los Galaxy son de mis juegos preferidos de Mario. Siendo que consiguieron la perfección en el 3D, casi. Son bastante sólidos estos juegos, ¿no? Y tienen algo que el 64 del Sunshine no tienen, ¿eh? Que es una jugabilidad más pulida. Y sí, me van a odiar muchos. Pero siento que la jugabilidad del 64 es medio defectuosa, ¿eh? Sí, muchos me van a odiar por decir eso, ¿eh? Pero, pues, lo que pienso, ¿no? X... Ok. Hay una estrella en el tejado. ¿Hacemos checkpoint? Ahora, ¿cómo demonios le hago para llegar al tejado, ah? O sea, aquí no hay tanta facilidad para hacer parkour. A ver. ¿Así? No, no, no. O sea, simplemente no me puedo parar en el tejado. O al menos no hay forma sencilla de hacerlo. Y no me acuerdo cómo era esta galaxia. O sea, no recuerdo qué diseño tenía, ¿no? Qué arquitectura tenía esta galaxia, ¿no? A ver. A ver, vamos a esperar que sale el chum, ¿no? No me vaya a tragar un pedazo de mierda. A ver, tal vez por aquí se podrá. O sea, mira, ahí está. ¡Ey! No, me va a atropellar. A menos mal. Toma. ¡Eh! ¡Toma! Vea. ¡Papai! ¿Así? No. Es que yo creo que por ahí va la cosa. Yo creo que por ahí va la cosa. Mira tú. Ah, bueno, perfecto. Eh, espérame. Ahí está. No. ¡Mario! ¡No! ¡Mario! Ahora vamos a la estrella número. Qué buen parkour. ¡178! ¿A poco no está muy bueno ese parkour? ¿Ya ves, amigos? Ya ves que he estado practicando mucho. Más que nada por Mario Sunshine, ¿no? Ya no he mencionado mucho. A ver si algún día también grabamos Mario Sunshine, a pesar de que solamente una persona votó por él en la encuesta que hice. Porque sí, gracias a esa encuesta ganó Mario 3D World. Pero bueno, muy bien. Perfecto, dije yo. Vamos por tres estrella más, ¿no? Llevamos cuatro y llevamos veinte minutos grabando. O sea, hay tiempo, ¿ah? Tiempo de sobra. Muy bien. Cara y cruz, estrella verde 3. Perfecto, dije yo. ¡Yahú! Joder. Ah, oh, no me hizo daño. Qué loco. Pero, de todas formas, Mario, no es bueno que pase esas cosas. ¡Tut! Eh, por Dios, Mario. Pero qué asco me das, ¿eh? Bueno, no importa porque grabamos la callampa comunista, ¿no? ¡La callampa comunista! Se escucha, pero no sé si sea la anterior o una nueva. Es que no recuerdo haber visto nada en el techo. Pero por aquí se escucha recio. Joder, Mario. ¡Joder! ¡Ah! ¡Tome! ¡Tome usted! ¡Feíto! Estás feo. Sí, tengo que estar agitando las manos. Joder, no. Ay, se me hace que la que suena es la que está aquí arriba, ¿no? Sí, se me hace eso. Ay, Mario. Qué mal. Qué pelotubudo. Pero tampoco es que ahorita me haga mucha falta estar a full. Joder, pero no veo nada. Ah, ya. Ya, olvídate, Mario. Olvídate, mi niño. Vámonos. Sí, se me hace que más viene la otra, ¿no? La que suena. ¡Ay! ¡Socorro! ¡Run! Joder, Mario. Estás hecho un campeón, ¿eh? El día de hoy. Estás hecho... Bueno, pues parece que no voy a encontrar nada por aquí. ¿Viene algo? Pibes. Debe estar en el techo, seguramente, ¿no? Como las dos anteriores. Ya les gustó poner estrellas en el techo. Aunque, por otra parte, no escucho nada. No, no está en el techo. ¡Ándale! ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal mi parkour? Ándale, ya la vi. Joder, pero está sobre espinas, ¿no? Y... Eso no es bueno. A ver, dime que llegamos. ¡Mario! Creí que iba a llegar. Sinceramente. Ok. Por aquí es. ¡Ay! Maldita perspectiva. Bueno, se llegó. Llegué XD. Bueno, ya. Pium, 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 pium. No sé, me da la impresión que en el Mario Galaxy de Switch, No, desaparece el cursor, ¿verdad? Bueno, a ver. Entonces, ¿cómo le hago para llegar a esa estrella? Eso es una buena pregunta, ¿eh? ¡Descúbranlo en el próximo episodio de Mario Galaxy 2! A ver. Es que tenemos que pensarle, ¿ah? Mijo. Tenemos que pensarle, muy bien. Ya estamos relativamente pertos. Es que, mira, me da la impresión que es por aquí, ¿no? No, ¿verdad? Joder, no. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¡Guau! Ok, amigos, para quien pregunte, se acaba de ir la luz. Sí, se acaba de ir la luz. De repente, porque sí, se fue la luz. Tres segundos, se me apagó el computador. Pero, gracias a un milagro, pues no se perdió prácticamente nada. O sea, no tengo que volver a grabar esto. O sea, fue un milagro, coño. Porque, en serio, esto en otra ocasión hubiera pasado, ¿eh? O sea, el audio creo que se perdieron como dos minutos. Pero el video quedó íntegro, coño. Íntegro y sin problemas, sin errores. Pues, aprovechemos, ¿no? Disfrutemos. Porque sí, o sea, ni se tuvo un coraje hace un rato. Ahora, va a ser un relajo acomodar el audio, ¿eh? Porque, pues, ya saben que tengo que hacer malabares para sincronizarlo. Pero, bueno. Hace un rato me estuve dando cuenta que la estrella no está aquí encima. No, sino que está más acá. Así que, sabe el señor cómo conseguirla. A ver. ¿Saben? Está, creo que está aquí arriba. ¿Va? ¿Nani? O sea, debe estar justamente encima de mí, ¿no? A ver, espérame. Que creo que haber visto algo. Ah, ok, ya. Ya vi dónde está. Pero, está en el camino. ¿O cómo, ah? O sea, ¿qué demonios tengo que hacer para obtenerla? O sea, ¿qué diantres tengo que hacer para...? O sea, está en la mera cerca, ¿eh? En la mera cerca. La cuestión es que, si la cago, me meto en el anillo. No, man. ¡Ay! ¡What! Atravesé la reja. La atravesé. Ándale, creo que ya ve dónde está. Pero, joder. No me gusta que me hagan esto, Nintendo. Así, tal vez. No, así no. Es que, ¿cómo demonios, Leo? Para obtenerla, oigan. No se me ocurre. O sea, se alcanza a ver desde aquí. Así. Ni dudo mucho que sea desde abajo. Ah, a ver, ¿no te tengo que dejarme caer desde aquí? Tal vez tenga que dejar caerme desde aquí, ¿no? Tal vez tenga que dejarme caer desde aquí, ¿no? Joder, pero es que, en serio. Es que esto puede salir mal de muchas maneras. Bueno, creo que sí había que hacer eso. Pero, oye, hay que atinarle, ¿eh? Ay, bueno, ya. A ver, entonces tenemos que... Saquen su calculadora, amigas y amigos. Saquen su regla. Saquen su escalímetro. Que tenemos que calcular dónde caer para arriba. Es que, a ver, o sea... Esto puede salir mal de muchas maneras. A ver, espérame. Voy a desembarazarme de estos primero. Está en el mero borde, ¿verdad? Está exactamente en el borde, ¿no? O sea, está en chino hacer esto. No quiero darle muy fuerte al stick. Es porque me puedo comer un pedazo, ¿no? Ahí. ¿Será así? ¡No! ¡Joder! Pero, ¿quién diseñó esto, oigan? ¿Quién diseñó esto? Ya sé, van a acabar las vidas. Y aquí me dan puras monedas. Inusualmente, ¿eh? Porque en este juego casi no hay monedas. Es que, qué demonios, oigan. Es que si tenemos que dejarnos caer. Es lo único que se me ocurre. Ay, a la mierda. Cuatro años de Mario Galaxy 2 en el canal. Qué loco, ¿no? Y todavía no terminamos. Es que, mira. Si no me equivoco, tenemos que pararnos en la puntita. Pero, ay, Dios mío. Esto va a ser tan mal. ¡No! Es que, insisto. Es demasiado injusto. ¿No creen? Por lo menos hay una moneda aquí. O voy a tener que escuchar. Ay, menos mal. Porque, en serio, no. No me gusta su alarma. No me gusta esa alarma, Nintendo. Me la quitas. Es que tenemos que pararnos en la mira puntita, coño. Así. Mira. Vamos a ver si se ve algo. O sea, es que tiene que ser en la mera puntita, ¿no? ¿Así? No se puede ver nada. A ver, así. ¿Qué tal? Yo diría que sí, oigan. ¡No puede ser! ¿Pero qué quieres de mí, juego? ¿Así? A ver. Mira, ahora ni siquiera se ve. A ver, así. No, ahora no se ve, coño. Lo que se ve no se pregunta. Es que, en serio, ¿dónde me tengo que parar, oigan? Esto me parece demasiado mierda. A ver, así. Coño, ¿pero qué quieres que haga? ¡Qué asco! ¡Qué asco de estrella! O sea, se ve el resplandor ahí. Es que dime, ¿dónde me tengo que caer, oigan? Así. Pero, ¿dónde me tengo que caer? ¡Pero, man! ¿Dónde me tengo que parar? ¿Dónde me tengo que parar, carajo? Ya me harté de esta pendejada. Coño, ¿dónde me tengo que parar? Ya, ya no aguanto, carajo. Ya, se acaba la serie. Ya no volverá a subir Mario Galaxy en su vida, coño. Es que mira dónde se encuentra, coño. No, esto no me divierte, coño. Esto no me divierte. Esto no me divierte, carajo. Esto no me divierte. Y ya. Hasta ahí. Es que mira. Me cae. No, qué mierda, coño. Pero, ¿dónde me tengo que tirar? Mira, estoy mirando hacia el otro lado. Me parece que más bien va por este lado la cosa, ¿no? Pero, ¿por dónde me tengo que ir? No, ni cago. Voy a hacer game over, coño. Voy a hacer game over otra vez. O sea, qué manera de perder el tiempo hacer esto. No tengo todo el día, Juan. No tengo todo el día para hacer esta basura. Está en la mera punta. ¡Ay, por fin, coño! ¡Por fin! ¡Por fin! La número 179, lo que sea, coño. ¡Por fin! ¡Por fin, carajo! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Qué basura de estrella, coño! ¡Qué basura de estrella! ¿No les da vergüenza? ¿No les da vergüenza hacer estos bodrios, coño? ¡Esta madre, en serio! Y fue pura suerte. Puro milagro. Pura caca, coño. O sea, no inventen. No inventen, coño. ¿Cómo se atreven a hacer semejantes estrellas? Esto está para volverse loco. Para cagar ladrillos. Para desquiciarse. Para perder el juicio. Para perder el piso, coño. ¿Me gusta? No, ya, ya. En serio. Tengo derecho a descansar. ¿Estamos de acuerdo? O sea, 20 minutos más otros 20, yo creo. ¿Qué será? Una hora haciendo esta estrella, man. Bueno, ya. Si el video les gustó, suscríbanse en los comentarios. Comenten. Esto ha sido todo por la parte 42 de Mario Galaxy 2. La parte 43, que a lo mejor se sube este año. O lo mejor en el próximo. Yo que sé, se sube. Pues ya, ya, ya. Ya la veremos, ¿no? A ver si no acabo tirando el juego por la basura. Aunque es digital, así que no se puede. Bueno, adiós.